Hola, soy María Paulita, tu Chesita Pastelera, y hoy vamos a hacer un pastel de chocolate. Necesitamos tres huevos. Una taza de agua. Cuarto taza de agua. Vamos a batir. ¿Les gusta mi batidora? La estoy estrenando. Me la dieron tiendas Premier. Vamos a engrasar el molde. Ya engrasamos el molde, ahora vamos a poner la masa. Ahora hay que pedir a un adulto que meta el pastel al horno a 180 grados, a 25 a 30 minutos. Ya lo dejamos reposar 10 minutos después de salir al horno, ahora le vamos a poner relleno. Ahora vamos a ponerle Nutella aquí. Ya le pusimos el chocolate, ahora vamos a ponerle chocolate en polvo. Ahora vamos a poner la segunda capa. Ahora vamos a ponerle chocolate en polvo a la segunda capa. Ahora vamos a ponerle chocolate en polvo a la segunda capa. Ahora vamos a decorar con estas florecitas el pastel. Son comestibles. Así quedó nuestro pastel. Ahora vamos a cortar un pedazo para comérnoslo. Mmm, que muy rico. Gracias por ver esta receta, nos vemos la próxima Chau